¿Por qué Fito Foster, la palabra, se atribuye el ser el generador, el creador de la salsa romántica? Bueno, es fácil. Yo cojo, me atribo, es la palabra, porque cuando yo estaba en Los Ángeles, California, yo estaba trabajando con Stevie Wonder, y en aquel tiempo, ustedes pueden revisar, en los 70, en los 79, 80, la salsa no era sexy, la salsa era de la calle, vámonos para el monte, arrepiente, esa era la salsa, se me perdió la cartera, esa era la salsa de los 79, por ahí a los 80, cuando yo arranco con lo que es el romance, no existía eso en la salsa. Entonces, yo, escuchando a todos el rumbo, fue la primera canción que me hizo sentir lo que era una balada en español, porque yo escuchaba la balada en inglés, la balada es de Emanuel, un mexicano. Estás hablando de la tuya, ¿no? Sí. Ya, bueno, ya, ya. Pero el que lo cantaba originalmente era Emanuel, era una balada, y yo la escuchaba en la radio, y era tan sentimental, que yo le tiré la pluma y el papel, y cuando yo hice esa canción, pues claro, se volvió un hit en el club, me la pedían tres veces. Fue después que yo saqué la versión mía, que Luis Ramírez y Isidre de la Paz sacaron ese tema. Y yo te cuento que para los oyentes que son salseros, que conocen a Luis Ramírez, yo tuve placeres de hablar con Luis Ramírez, porque yo fui a Nueva York, al Copacabana, que me llevó el manager, y él me dijo a mí, cuando yo bajo, abajo donde está el piano, Luis Ramírez me ve y yo le digo, mi nombre es Fito, y él, vaya, actuó como si había visto un muerto. Se quedó asombrado. Y yo también, ¿no? Y él me dice, Fito, porque en aquel tiempo me llamaba Fito. Oye, muchacho, tú no sabes la revolución que tú has causado. Yo lo estoy escuchando. Él me dijo a mí, mira, cuando la idea de la salsa romántica llegó a Nueva York, todos los directores de banda decían que eso no iba a funcionar. Eso me lo está contando Luis Ramírez. Y después él dice, sin embargo, alguien dijo, no, pero en Los Ángeles hay un muchacho que lo hizo y está pegado. Ese eres tú. Y así fue como yo conocí a Luis Ramírez. Él me habló, y él fue que hizo, todo se rompó, pero él me explicó a mí el proceso de lo que causó y el impacto que causó la salsa romántica. Y hasta ahora, la salsa romántica sigue siendo el vehículo de los salseros. Que siguen trabajando y son los que más activos están. Y tú tienes, cuando hacíamos la entrevista hace unos años, precisamente tú nos mostraste un 45 que mostraba precisamente, que era como tu prueba, ¿no? Sí, porque, mira, por eso es que mi libro es tan importante, porque son etapas que pasaron. Ese 45 que tú mencionas, yo lo hice en el 79, 80. Y cuando lo hice, fue la primera grabación de todo se rompó. Yo le hice, en el 81 salió la canción, se pegó en Los Ángeles. Y cuando yo me mudó para Miami, yo también estaba mudando, y yo puse el, un 45 está hecho de plástico. A lo mejor la juventud no sabe, pero es un 45. Y ese 45, el sol me lo broteó y yo lo boté. A mí se me perdió ese 45 por más de 26 años. Por eso yo no podía haber hecho el libro, porque hasta que yo no tuviera la prueba de ese 45 que dice que yo grabé el tema en 1981, yo no podía, porque tal como es la cosa, todavía la gente tiene duda. Porque tú sabes cómo es, no le quieren darle mérito a uno. Entonces, ese 45, yo lo grabé en el 81, y no fue hasta que salió el tuntún de tu corazón en el 2005, que en una entrevista, cuando me hacen la pregunta, Palabra, ¿dónde está ese 45 que tú dices que es la primera salsa romántica? Y yo le dije que se me había perdido. Y un oyente, que era amigo mío, que estaba en Miami, me dice, Palabra, yo tengo ese 45. Y así fue que yo pude. A sorpresa, ¿no? Sí. Y es, vaya, pero fueron muchos años. Y te cuento una anécdota. Yo cuidé ese 45 cuando me lo dieron. Lo puse en un marco, en un cuadro. ¿Esa era tu prueba, mi mamá? Sí, claro. Yo dije, no, eso ya yo no lo suelto. Tú puedes creer que yo vine aquí al Museo de Jairo Varela, a hablar sobre la salsa romántica, y estaba el rey de la paz también. Porque él nunca me había conocido, pero él sabía porque él había ido a Los Ángeles, decían, él se había enterado de mí. Luis Ramírez sí me conocía, pero no rey de la paz. Pero anyways, yo vine a hacer un seminario con el 45. Y cuando salí, me fui a mi casa, tú sabes. Y unos días después, estoy buscando y no encuentro el cuadro. Y yo digo, tú sabes que de momento, y espérate. Y empecé a, no lo tenía. Y yo dije, ay, se me quedó en el taxi. Imagínate tú. El 45 que yo había esperado 26 años para encontrarlo. No lo encontraba. Todo lo que hice, dije, espérate, déjame llamar al restaurante. Tú sabes, Jairo Varela tiene unos restaurantes afuera. Llamé. Mire, ¿usted no ha visto un cuadro? Sí, aquí lo tenemos. Oh, oh, recompensa. Óyeme. No, ya yo no lo saco de mi casa. Ese, o ese. Porque, vaya, es la única que queda, la única prueba. Pero sí, fueron más de 26 años. Este libro, a pesar de que ustedes lo pueden leer en dos horas, a mí me cogió más de 30 años escribir el libro. Porque era, vaya, fueron etapas en mi música. Fueron la etapa de la salsa romántica que yo vi en los 80. Y eran, lo más bonito del libro es que cuando yo lo empecé a escribir, yo mismo no me había dado de cuenta, no me había dado de cuenta lo mucho que yo había sufrido. Porque como yo lo estaba viviendo, ¿me entiende? Pero cuando yo lo leí, digo, wow, parece que la gente lee mi libro y a veces llora. Porque es la realidad de lo que me pasó a mí sobre la salsa romántica.